En esta noche te sueño en otros brazos Y a mi tan solo me brindas tu desprecio Y no te importa ni siquiera ya mis besos Y mucho menos te importan mis fracasos Yo siempre he sido mujer como mi vida Y yo te quiero, te quiero todavía Yo te lo pido que acabes con mi angustia O con sentida, arrancame la vida En esta noche está negra y sin luna Allá una estrella brilla como ninguna En tus deseos me mandaré el consuelo Mientras que tú no sé por qué suspiras En otras veces te miro confundida Que tu dolor por dentro no me digas Y si es que ya tienes un nuevo amor Pues que más da, arrancame la vida Pues como ves, me late tu partida Y en estos días te miro tan alentiva Pero si piensas hacer eso mujer Pues de una vez, arrancame la vida